El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha escrito un artículo publicado en The Wall Street Journal en el que ha pedido a Reino Unido que demuestre su intención de deshacer el daño causado como requisito para reanudar el diálogo sobre Gibraltar y ha citado como primer y necesario paso que se retiran los bloques de hormigón arrojados al mar. En el arte. Una cosa que comparte el 99% de Gibraltar en España. Vamos a oírlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A lo más no me digas, papá! Se acabó el recreo. Son palabras del ministro de Exteriores, García Margallo, para referirse a la situación de extrema tensión con Gibraltar. Los controles en la frontera que provocan largas esperas continuarán y habrá un plan para hacer cumplir toda la ley que incluye inspecciones fiscales a los gibraltareños con casa en Soto Grande. Felipe González decía que el problema de Gibraltar tiene una solución lógica. La devolución a España de un trozo de territorio español. La política sobre Gibraltar la vamos a cambiar. Ayer estuve con el ministro, con William Haig, y le dicen que esta broma se ha terminado. Porque hasta el año 2002 había un foro que se llamaba un foro tripartizo, en que se sentaba el Reino Unido, se sentaba España y se sentaba Gibraltar. Y los gibraltareños se empeñaban en hablar de soberanía, de jurisdicción, de las cosas que corresponde hablar a los mayores. Yo lo que dije al ministro de Exteriores... Lo que dijo es que yo, mientras sea ministro de Exteriores, un ministro de Exteriores no irá nunca a sentarse en el peñón de Gibraltar mientras no esté la bandera. ...homenaje a la Guardia Civil, sino a los que estaban en tierra. El grito que se oía no era los bloques fuera, ni perjuicios, era Gibraltar español. Esta crisis se ha desencadenado por el tema de los bloques, por el... Exacto. Y como una intimidación. Y nuestros buques de guerra debían estar ahí, delante de los... Son unos gritos que estaban programados... ...de colonia mínima, que es una ofensa a España desde hace tres siglos, y que ya es hora de que Inglaterra nos lo devuelva. Porque Gibraltar es español, ni a base de, aparte de pedruscos, y aparte de arenas, y aparte de historias, que nos devuelvan la colonia de una puñetera vez. Yo a él le diría que antes se congelará el infierno, que se abra la verja, que cerraría mañana. O sea, usted sería partidario de cerrar la verja como medida de presión. Pero por supuesto, si no es medida de presión, aparte de las medidas pacíficas, Gibraltar... Pues muchísimas... Las chulerías, las chulerías deben ser contrarrestadas en el acto. Y está habiendo chulerías británicas y Gibraltaránicas.